para limpiar monedas en casa de una forma cómoda y sencilla siempre para mayores nunca para niños los niños no deben de hacer esto porque va a enchufar luz bueno lo primero que vamos a utilizar va a ser un cargador de móvil cualquier cargador de móvil esto tiene sobre un amperio un amperio y medio yo máximo consejo de dos amperios puede llegar a tres pero máximo con dos amperios tiene más que de sobra para el electrónico y limpiar monedas el otro la otra punta del cable voy a arrimarte aquí si quieres hay dos cables cuando lo pelas quita la punta y los separa un poco lo que ha tenido uno rojo y uno negro este es el cable de masa o el neutro y este el que lleva la corriente el rojo el rojo irá a la masa irá a la masa que haga la profundidad y el negro el cable negro o azul o marrón no sé si es que hace el negro negro pero este irá a la moneda vale yo he cruzado una segunda pinza aquí para que se me aguante en el vaso para no profundizarla lo suyo sería en vez de poner la pinza y la moneda cogida a la pinza en este caso sería aquí tengo una moneda al alfonso 12 estamos está la cogeríamos aquí así un pellizquito que no se caiga pero lo suyo sería ponerla dentro de una pequeña cajita o rejilla de hinos de acero inoxidable porque esta función se come el cable vale las pinzas estas desaparecen la misma limpiarla al desaparecer por completo todo lo que está dentro del agua desaparece en cuestión de un día máximo dos incluso a veces si tiene mucha potencia en horas bueno esto ya lo dejamos aquí puesto el negro la moneda el rojo ponemos para ponerlo luego en esta que he preparado aquí mira esto es una esto es sencillamente una arandela de estas de lavadora o de las compras hechas de inoxidable a ser inoxidable porque esto aguanta más que el otro también se lo comen también desaparece trató esto se lo comen cuando sale esto y si está la masa aquí le ha amarrado un cable para que salga fuera y no se me coma la pinza puede ir la pinza directamente aquí dentro es únicamente masa también podéis poner un plomo que haga un poco de ángulo y sobresalga por arriba y lo pueda coger vale esta patilla como es corta pues se queda dentro del agua y por eso he puesto los cables para que llegue arriba bueno esto lo que vamos a utilizar es solamente agua y sal vamos con una probeta una probeta de estas cualquiera estas de 300 o 400 milímetros el sentido de agua pero también podéis coger un tarjeto de oliva o de cualquier tarro un poco más grande mejor que te puedes mover un poco más en cualquier tarro de cristal un tupper de aquello un poco alto que los venden los chinos son también baratos ya valen en la probeta echemos el agua yo como sé que hay poca agua me trae un poco más porque ya aquí a veces limpiamos otras cosas y dentro vamos a un par de cucharadas es como una cucharada sopera pero están más pequeñas de postre echamos un par de ellas de sal un par de ellas bien llenas por la sal no importa que haya mucha si hay muy poca puede hacer poco efecto pero si hay mucha no pasa nada al moverla lo que hacemos es saturarla también podéis poner agua y sal en una botella y moverla bien movida y luego echarla aquí ya una vez saturada saturada quiere decir que el agua está llena de sal ya no le cabe más pero no cariño invítame a otra cosa no eso es que la clarita no lo ha visto bueno va llegando ya la hemos movido suficiente no tampoco hace falta masaje de acción esto es nada sin apuntó blanco poco a poco por lo tanto de momento retiramos el paso de éste tenemos que estar perdiendo este paso que se utiliza bien ahora meteremos la masa dentro del agua y enchufaremos el cable rojo a la masa que vaya abajo y este de la moneda lo metemos con la moneda de adentro a ver si lo puedo poner de forma que se me quede no tiene que estar en el pegue a ver y esto que hace limpiar la moneda esto limpia la moneda limpia la moneda a ver que le doy cuenta que el brazo para que te quede para que pueda grabar luego por aquí vale si os equivocáis ocurrirá una cosa sin cambiar los cables que en vez de hervir la moneda en vez de hacer pompita la moneda lo hará la masa quiere decir que se había equivocado hay que invertir los cables no pasa nada por esto vale el cable éste no tiene corriente apenas tiene muy poco y muy poquito corriente por lo tanto lo que hacemos es enchufarlo a la luz ya ya está enchufado ahora si afirma aquí a ver si puedes mirar aquí dentro ahora se ve hervir veis esa nubelosa nube que hace las pompitas está haciendo efecto quédate cerca no, no se ve bien tú no lo más que queda en medio el vaso ahí veis lo que está haciendo esta pompita está limpiando lo que es la moneda cuánto tiempo se tiene que quedar la moneda ahí un día, dos, tres mira va soltando ya así mira la dejamos y va hirviendo esto depende de la suciedad la moneda puede estar de 2 a 5 horas o incluso hasta un par de días pero tenéis que ir vigilándolo siempre más que nada porque se come el hinos pues ya está supongo que lo tenéis bastante sencillo ¿no? la moneda en el cable negro la masa en el cable rojo y ya está si en vez de irnos metéis cobre si en vez de irnos metéis cobre o metéis oro lo más probable es que la moneda vaya cogiendo un color de oro por el electrolisis que es decir pasa el oro de la masa a la moneda se le puede dar un baño de oro finito a eso con tiempo con tiempo pero se puede traspasar ¿vale? también con el electrolisis si se puede separar lo que es el oro el que está fácil que está suelto no pero todo el oro que haya como este que yo quiero sacar que está todo en masa dentro de una raquilla donde se toque todo se puede hacer lo mismo que el electrolisis y a cabo de un tiempo no sé las horas porque no lo proba nunca desaparece todo el oro de dentro de de la película que tiene hecha el trozo de cobre y te lo encuentra en el suelo que luego ya es a punto de fundirlo ¿vale? lo que para separarlo luego hace falta un ácido que se llama ácido nítrico y ahí ya tenemos un problema ya que yo lo aplicaré en otro capítulo alumno aquí y cuando te parece lo dejas ya cerrado porque es lo último que pondremos la visión de esto y la espumita por arriba que va haciendo todo este vaso quedará lleno de una especie de óxido de hierro o de cobre vale se ve la espumita y aquí volvemos otra vez para que se vea y se ve lo he grabado un par de veces a cuatro ratitos en total me va a gastar unas 14 horas una cosa importante si ponéis pinza que es mejor que no yo os enseñaré otra fórmula porque la pinza me he dado cuenta que raya la moneda que si la monedita cuando la he limpiado hay unas rayitas de lo que es la pinzita que como tiene dientes vale pues queda mal si esos dientes se rellenan con plomo pues ayudará a que no arañe la moneda pero también habrá que es una pequeña cajita como una cajita de cerilla pero de hacerlo inoxidable o de plomo y poner la moneda dentro puesta de canto vale y de hecho luego en otro vídeo voy a intentar que no lo he hecho nunca pero voy a intentar invertir la fórmula como os dije para metalizar para metalizar una moneda cogeremos una moneda y la prepararemos a ver si metalizamos al contrario para hacer la electrolisis pues invertida y poder decorarla es decir si queremos poner una moneda de color de oro pues cogerme un trozo de oro en el otro lado y la tenemos un par de días creo que habrá suficiente para que la moneda coja el color de oro se lo hará para fina aguanta bien únicamente que si le refieres con una tapada con aluminio fuerte pues seguramente le quitáis la metalización que se le haga ya lo probaremos es una cosa que no he hecho nunca también es un reto y también es un reto que me gusta así que vamos a vamos al lío al lío bueno ayer lo tuvimos un rato puesto desde las 9 aproximadamente si mal no recuerdo hasta las 12 las 12 para dormir ya lo quitamos y esta mañana lo acabo de poner ahora mismo que durante la noche todo lo que ha sacado de la moneda está aquí debajo todo ese óxido y aquí arriba queda un poquito también ahora lo acabo de poner y comienza a hervir esto comienza a hervir al principio poquito según se lleva rato cada vez va echando más vapor ¿vale? y la moneda se va limpiando así que extendemos unas cuantas horas más a ver qué ocurre y luego la limpiaremos luego la limpiaremos con un poco de agua y jabón y una esponjita un trapito suave y a ver cómo queda lo grabaremos todo en el vídeo anterior que dije que si poníamos oro se podía bañar la moneda con oro para eso hay que invertir la fórmula quiere decir que había que poner el rojo en la moneda y el negro en la masa pero la masa tendría que ser de oro la masa tendría que ser un trozo de oro para que se vaya absorbiendo lo de la masa y lo vaya poniendo en la moneda y además como el oro sería mucho más pequeño sería menor habría que ponerlo bastante cerca uno de otro para que el contacto sea suficiente aquí lo importante de la sal es que hace que la corriente funcione mejor ¿vale? haga mejor contacto el agua entre la masa y la moneda entre las dos pinzas con el agua dulce pues no va tan bien el agua salada es conductible mucho más que el agua queda de dulce ya seguiremos grabando cuando lleve más tiempo bueno vemos como sigue hirviendo después de 5 horas son prácticamente a la una hay un montón de ácido aquí abajo lo más gordo aquí no sé si se puede aclarar un poquillo bueno tengo que hacer unas cosas cuando acabe vendremos lo sacaremos y miraremos de limpiar está para un poquito aquí la grita esta 20 mil más para mí ahí no tanto ahí va a valer esa gritería vale porque entonces me voy a todo lo que ha soltado aquí abajo la moneda todo esto ha sido tan voluminoso pero eso ha sido que se ha limpiado ahí dentro la moneda luego cuando nos pare lo haremos visible una palanca de aquí un poco de un trapito fino de hilo y un poco de jabón neutro lavaremos la moneda a ver cómo queda hola amigos un inciso con piezas buenas importantes probéis con cosas que no sirvan yo he probado alguna moneda de ésta el dalfonso 12 pero que la puede encontrar en cualquier filatelia la puede encontrar en cualquier mercadillo que hay por todos lados porque son monedas bastante comunes no sé si hablo en especial solamente deciros esto siempre agua y sal no echéis productos químicos ni nada adentro no tengáis muchísimas horas si no es con un cargador de baja potencia máximo a tope 2 amperios máximo 5 voltios 5 y medio y 2 amperios no le pongáis más si es menos mejor más lento mejor puede aguantar más horas y si tenéis métodos mejores que hacer que éste pues lo podría hacer yo la manera de la vería ahora cómo ha quedado pues súper bien así que no voy a quemar mucho el tiempo vamos a ver el vídeo he hecho una cosa bueno y una cosa nada vamos a mirar los de la electrolixi aún está funcionando que lleva de esta mañana desde la 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 y desde la 8 si por ahí una cosa míralo por si acaso a 9 11 horas más cuatro de las 14 horas lleva la moneda en marcha se puede probar antes yo no he probado porque la he querido dejar más tiempo a ver qué pasa porque nunca la lleva tanto tiempo tampoco la limpio a tope casi nunca me gusta que de las moneditas medio medio limpia no tenga sucia nada más bueno tengo un poco de jabón neutro por aquí tengo tengo aquí un jabón neutro una revilleta para secar un poco la moneda le he quitado a bellotita una esponja que tiene por aquí como algodones muy suavito se llaman discos unos discos de algodones discos de algodones bueno pues se lo he quitado a bellotita que no se entere que no se entere que quede entre ustedes y yo dónde estará la bellotita dónde estará por ahí en algún lado bueno vamos a ver bellotita mira aquí la de esta aquí voy a ver si tiene una luz que aquí me va a que se ve un poco si enciende esa a ver aquí ahora se ve bastante más no se ve muy bien se ve bien no se ve la moneda como no se hace no es súper bien muy bien aquí debajo vemos todo el pozo que tiene mira el pozo que ha hecho esto es no sido que ha salido la moneda en volumen está voluminoso si se deja reposar lo para como yo que lo parezca mañana cuando fuimos comer cuando fuimos al pueblo lo pare por si se quema algo hay que pararlo contra los de caza entonces el agua si está muy muy viento se reposa si todo está arriba pues lleva una horita por ahí ya se ve así trabajo mira el montón que ha soltado de porquería aquí debajo todo esto ha salido de dentro la moneda ya ves bueno una cosa que vamos a hacer aquí aquí desenchufar el proceso ya el proceso está un poquito caliente pero nada bueno ahora cuando yo me siento te va a sentar cariño y me tomo la clarita no la clarita ya te las toma guapo bueno lo que vamos a sacar la monedita antes que nada mira a ver por la derecha hacia mí así es tan negra como el carbón tan negra como el carbón simplemente agua tiene agua agua nada más a ver el milagro milagroso como yo veo una cara se sigue viendo negra no si está negra pero la cara pero está negra yo hace 40 años que tenía una moneda como esta limpia y me quedó bien bueno vamos aquí un poquito ese carbón es el neutro neutro vale el neutro bajaremos la toallita aquí y le daremos un poco con la toallita que no sé si la luz te va a coger por ahí si ya no está tan negra no 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 ya se va viendo si perfecto el negro ya se ve y el otro más clarito pues depende de la pletina que tenga tampoco interesa quitarle toda la pletina porque no se le puede dar una moneda el estado de nueva no lo bonito que tenga su color sabes es que brillante no la vamos a dejar porque si no le quitas todo claro no no le quitas toda la antigüedad no 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 claro la dejado brillante que sale de otra forma aún debería estar más rato eh queda una parte limpia la otra queda un poco yo tendría más tiempo en equidad pero le cambiaremos el agua pues lo dejamos una sola hasta mañana a ver la diferencia de hoy a mañana mañana todo el día daremos la vuelta a mañana pero bueno ya no tiene que ver la moneda como estaba no es que estaba negra como el carbón tampoco no le quitaría mucho pero se nota que estaba bueno y no está tan negro tan negro se ve bien ahí la marca una más clarita y otra más oscura y lo negro negro ya ha desaparecido se ve bastante es que igual si la ponemos más horas le comes todo y ya no se ve bonito una moneda antigua es con su color con su color de se ve el escudito mira ves a ver que tú no te muevas no te muevas tú mira se ve bien el color que tenía antes y el color que tiene ahora siente lo más ay ahora 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 mira se ve perfecto mira no hace falta eh mira se ve la marquita dos colores diferentes queda ahí esa marca negra no sé por qué la queda ahí sí porque si se ha quitado todo lo demás lo mismo en la parte que tenía cogida la verdad que cambié la pinza de sitio ah vale para que de la vuelta y chupes la otra más pero se ve todo las iniciales el escudo mira ves que bien ¿habéis visto? se ve súper bien yo no la tocaba más todo lo que quieras pero se ve muy bien pues eso únicamente con electrolisis ha pasado ha pasado de como estaba al principio creo que la grabamos también eh negra, 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 negra que no sabía prácticamente nada nada más que una silueta a verse pues bien si la ponemos otras 7-8 horas se va a ver perfecta como casi como cuando se sacó ¿vale? si se la va evidentemente con nuestros pajitos de aluminio le toca pero ya es como de la moneda ya no es lo mismo esta moneda por ejemplo lo está quedando pues prácticamente como era pues bueno espero que les haya gustado el vídeo un fuerte abrazo de pulguita de bellotita bueno ahí estamos ahí nos vemos que vaya bien besito voy a recoger todo esto lo voy a limpiar voy a guardar la maquinita esta veis que es muy sencillo muy fácil de hacer únicamente que los niños no deben de hacerlo como mínimo si lo hacen con los padres delante o los tutores porque esto va a enchufar corriente también os digo que podéis coger una pila de 9 voltios y hace la misma función o cogeis 4 o 5 pilas de estas gordas de no sé si un volto y medio cada una se suman las pilas a durar más tiempo un cable en cada punta del empalme de las pilas y uno al positivo uno al negativo y hace la misma función que enchufar luz que es decir si no queréis ponerlo con la luz lo podéis hacer con pilas ¿vale? pilas gordas pilas con un poco de potencia y tiempo pues nada aquí os dejamos y que tengáis una buena tarde